Se ha hecho tan largo el camino aquí Solo yo sé lo que sufrí Todo el amor que alguna vez tení Solo yo sé lo que escondí Noche tras noche frente al espejo Hablando sola con mi reflejo Tanto silencio llevo por dentro Caigo al vacío, muero sin ti ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué ya te perdí? No queda nada dentro de mi alma Porque todo te lo di ¿Cómo vivir sin ti? En este mundo gris Esta tristeza que me vuelve Me enloquece y me castiga así No tengo a dónde ir Dicen que no soy la misma Desde que te vi partí Es la abstinencia de ti Tantas horas, tantos días Que ya llevo sin dormir Alucinando tenerte aquí Siento llorarte, acariciarte Siento tu cuerpo, pero no hay nada Pinto mi rostro, de mascarada Salgo a la vida, sola y sin ti ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué ya te perdí? No queda nada dentro de mi alma Porque todo te lo di ¿Cómo vivir sin ti? ¿Por qué ya te perdí? No queda nada dentro de mi alma Porque todo te lo di ¿Cómo vivir sin ti? En este mundo gris Esta tristeza que me vuelve Me enloquece y me castiga así ¡Gracias! 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 ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué ya te perdí? No queda nada dentro de mi alma porque todo se lo vi ¿Cómo vivir sin ti? ¿Qué ves en el mundo gris? Esa tristeza que me puede enloquecer y me castigar así ¿Por qué no estás aquí?